México es un país con alto porcentaje de personas que no cuentan con acceso a servicios de salud y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2015 había en México 20.6 millones de personas que no tenían afiliación a servicios de salud, cifra que representaba en esta fecha el 17.3% de la población nacional. El INEGI tiene un registro de 2.2 millones de defunciones donde la persona fallecida no tuvo atención médica durante su enfermedad o bien por la lesión sufrida antes de morir, cifra que implica un promedio de 78.770 casos anuales en los que la persona no tuvo atención médica para atender su enfermedad o para darle atención por algún accidente. 17 entidades registran el mayor número de casos por la nula atención médica, entre los que destacan Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Zacatecas. Paraba con Miguel Ángel Peña.